¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que hayan tenido un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a ayudar con uno de los desafíos de la semana 11. El desafío nos dice lo siguiente, recoge las pósimas de amor de Bonachon en el fuerte ruinoso, en cala coral y en feudo furtivo. Entonces, vamos a ir a esas tres ubicaciones y enseñarles exactamente dónde se encuentran las pósimas de amor en cada una de ellas. Así que, vamos con el intro y les explico paso a paso cómo hacer este desafío. Bueno, la primera parte de este desafío vamos a tener que venir al fuerte ruinoso, que es esta zona que se encuentra en el mapa. Para los que no sepan exactamente dónde es, es de este lado, aquí. Y lo que vamos a hacer es entrar por la zona principal y vamos a seguir este tramo para poder llegar con nuestra pósima. Nosotros venimos aquí y en la parte de arriba de esta mesa vamos a tener nuestra pósima. Les dejo un pequeño vídeo de cómo es que se vería la pósima el día que salga este desafío. Van a salir el jueves 11 de febrero, para que lo tengan presente. Nosotros venimos, la tomamos y listo. Como ven, aquí les dejo la ubicación en el mapa para que lo puedan tener. Y ahora sí, vamos con la segunda ubicación. Bueno, para la segunda ubicación vamos a tener que venir a cala coral. Se encuentra muy cerca del fuerte ruinoso, como ven ahí está el fuerte. La cara de la coral se encuentra aquí al lado. Y vamos a tener que venir a esta zona de hasta arriba, justo donde se encuentra esta casa. Y es que en la parte de acá atrás vamos a tener la ubicación de la segunda pócima. Les voy a poner un pequeño vídeo para que vean exactamente cómo se va a ver ese día. Y ahora les enseño en el mapa cómo es, bueno, dónde se encontraría esa ubicación exactamente. Ya tendremos dos y ahora vamos por la tercera en feudo furtivo. Para nuestra tercera ubicación vamos a tener que venir a feudo furtivo. Y la manera más fácil de ubicar esta zona es que aquí abajo, en esta zona, son las ruinas principales. Pero nosotros no venimos a las ruinas principales. Venimos a una de las ruinas que se encuentran del lado izquierdo. Este en específico, que se encuentra como en la parte más baja. Nosotros vamos a venir aquí y simplemente en la parte del centro, aquí en esta zona, vamos a tener nuestra tercera ubicación. Nuestra última próxima la vamos a poder encontrar ahí. Con eso ya tendremos todo. Les dejo un pequeño vídeo para que puedan ver exactamente dónde sale. Y también les enseño la ubicación en pantalla en el mapa para que vean exactamente dónde es. Para que no se hagan bolas. Y con eso tendremos el desafío completado. Espero este vídeo haya sido mucho de su ayuda. Ya que si fue así, me ayudaría mucho compartiéndolo con sus amigos para que puedan hacer los desafíos. Dejando su manita arriba. Y también si me quieren apoyar pueden utilizar el código SASUKV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente vídeo. Chao. Bye.